El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 101 casos nuevos de COVID-19, para un total de 59,028. Además, se dio a conocer la lamentable defunción de 14 personas para un acumulado de 4,992 decesos. Los nuevos positivos corresponden a un grupo de 62 mujeres y 39 hombres de entre 5 y 92 años de edad. La mayoría adquirió la enfermedad de manera local en nueve de los 58 municipios del estado. Así lo informó el director de Salud Pública, Fernando Hernández Maldonado. Están incrementando aquí en la zona centro, particularmente en la jurisdicción sanitaria número uno, que son los municipios de San Luis Potosí y Soledad. Tenemos 78 casos en San Luis Potosí y tres casos en el municipio de Soledad, mientras que en la zona del altiplano estamos teniendo 12 casos, 10 de ellos en el municipio de Matehuala, dos también en el municipio de Cedral. En los municipios aquí aledaños también de la zona centro, estamos teniendo dos casos de incremento, uno en Armadillo, uno en Mesquitic, mientras que en la zona media también sólo un caso esta ocasión en el municipio de Río Verde y en la parte de la Huasteca. Esta ocasión no tuvimos casos en la zona norte, en lo que es particularmente los municipios de Ciudad Valle, Tamuín, Ébano, los que están alrededor. En la zona de la Huasteca Sur estamos teniendo un incremento de dos casos, uno en Tamazunchale, uno en Jilitla y también en la jurisdicción sanitaria número 7 no se están presentando casos. Esta es la zona que corresponde a la parte media, a la parte central de la Huasteca Potosí. Y bueno señalar que tenemos tres personas identificadas de otro estado. Las 14 defunciones corresponden a seis mujeres y ocho hombres de entre 32 y 87 años de edad. 11 de ellos eran residentes de San Luis Potosí, uno de 14, otro de Matehuala y uno más de Villa Juárez. En resumen, se han investigado 140,384 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de los cuales se han descartado 78,969 personas, mientras que 2,387 permanecen a la espera de sus resultados. Con imágenes de Humberto Alonso, Germain Santos, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.